Hola amiguitos, ya estamos iniciando esta semana con toda la buena actitud del mundo y hoy tenemos bastantes actividades que realizar pese a las inclemencias del clima toda vez que no nos dejan hacer grandes cosas a la intemperie y vamos a ver cuánto es lo que avanzamos por el día de hoy y vamos a dar inicio a lo que nos atalle Bienvenidos todos, los invito a que se suscriban, a que vean los videos anteriores y a que me dejen por ahí un comentario y por ahí tenemos esa vista de tan hermosa flor blanca la verdad tiene un aroma súper exquisito y pues así ha brotado después de la lluvia amigos vamos a ver que estamos irrigando la milpa para matar la hierba este es un hierbicida y pues por ahí lo está mezclando como lo indican las instrucciones mi esposo y lo está llenando la bomba que realiza el trabajo de irrigación manualmente con ayuda pues ahora sí que de un ser humano y vamos a estar irrigando toda la parcela para evitar que el pasto salga y impida darle fuerza a lo que viene haciendo la milpa y pierda propiedades también el abono que ya se le ha estado colocando en días pasados así que acompáñenos esto de fumigar o de matar la hierba es de vital importancia para que pues ahora sí que tu cosecha prospere porque se necesita dar lo mayor que sea humanamente posible y que esté obviamente a medida de tus posibilidades para que haya éxito en la cosecha y bueno esta es una vista panorámica de cómo está actualmente el panorama aquí en nuestro espacio y por ahí vemos que hay algunos claros y algunos nublados y pues esa montaña ahí nos indica que tanto o cómo viene el estado del tiempo hay bastantes nubes se pronostican obviamente lluvias para aquí para nuestro espacio y es muy temprano entonces mi esposo debe de apurarse a terminar de fumigar todo este espacio y lo está haciendo desde ya para que el pasto que vayan a hacer en esto o quieran hacer en estos días pues no agarre fuerzas este es uno de los hierbicidas un poco de mejor calidad obviamente el precio es un poco más elevado pero pues lo amerita porque bloquea el retoño del pasto y queda activo aproximadamente entre 7 y 9 días como lo indica la etiqueta de instrucciones y pues bueno ahí se encuentra haciendo esa actividad ya probablemente el pasto inicie a secarse y el que quiera retoñar pues obviamente no lo va a lograr por otra parte pues aquí tenemos que hemos servido algunos granos a nuestro clan de dorado y Zeus también anda por ahí el ingrato está siendo observado por eso lo dejamos un momento en libertad y pues tengo que adelantarles amigos que creen pues que ya dorado ya se está recuperando si está funcionando el tratamiento que nos dio el veterinario y por lo pronto les adelanto que ya pueden montar exitosamente a nuestras gallinas yo tenía ese pendiente de que ya no fuese a ser fértil sin embargo pues ya me dio esperanzas ya veo que su patita la pone más firme y pues vamos a seguir monitoreándolo a ver cómo sigue avanzando y por lo pronto pues en esta vista tenemos ahí a un hijo de Katrina y es obvio un pollito plumas frisley ya está un poco grande comienza a cantar aún no tiene nombre y también observamos ahí que nuestro hermoso Homero se ha estado incorporando con ellos es decir que ya se ha hermanado y aún lo le pegan o lo pican pero pues ya está integrado con estos y su tamaño es bastante alto amigos créanme para la corta edad que tiene y para las penurias con las que llegó está bastante crecido y aparte me encanta porque sus calzas están bastante pronunciadas al igual que sus plumas de sus patas tiene una cresta perfecta desde mi punto de vista y la ceja igual o sea sus ojos como debe de ir un buen gallo alfa brama es un BCO y pues por ahí también tenemos que Dorado ya saben en videos anteriores les comentaba que está en Pelecha al igual que Duquesa y algunas otras de mis gallinitas y vamos a estar yendo nuevamente a ver si ya está próximo a terminar su actividad mi esposo porque ya viene la lluvia corriendo que volando y pues vamos a estar retirándonos a resguardar por lo pronto voy a estar guardando a mis guineas para que pues estas no sufren las incremencias del agua porque que creen recuerdan que en el video pasado les estuve comentando que Gardenia tenía estaba como enfermita de su garganta obviamente rapidísimo la tratamos con su medicamento también recogimos por ahí huevitos este dos de la zona del clan de Dorado y otros dos de la zona del clan de Brutus y bueno las guineas por ahí ya las vamos a estar llevando a resguardar mientras pasa la lluvia amigos también quien más se enfermó de catarro una de nuestras gallinas de nuestras puitas perdiz plata no sé si es chona o es cubana no sé cuál de ellas dos sea igual ya también está en tratamiento y pues es obvio amigos o sea a quien no se le va a enfermar un ave con estos cambios tan repentinos de temperatura tan pues las inclemencias que pues hasta uno se enferma no amigos entonces pues ya afortunadamente esperemos que no les pase nada seguirlas tratando y en observación obviamente en aislamiento y pues esperar lo mejor por lo pronto no hemos incubado más huevitos estamos esperando el nacimiento de de los huevos de pavo real que hemos comprado recuerden que fueron de esos 15 muy poquitos fértiles no tengo el dato exacto necesito checarlo un poco más tarde y espero en el siguiente video estarles grabando ya sean los nacimientos de los primeros que hemos comprado o pues el desestimamiento de que de que no tuvimos éxito pero pues no pasa nada amigos así es esto el punto es no rendirte seguirle echando muchísimas ganas y pues no desistir si es lo que te gusta no desistir pese a lo que te digan por qué porque pues a muchos les van a parecer muy hermosas tus aves y a algunos otros no recuerden no hay aves 100% perfectas no las hay si están en tu gallinero y a ti te gustan con eso es lo más importante claro que en nuestra granjita buscamos tener aves de calidad aves de lo mejor posible para ofertarles a todos nuestros clientes ha unado a pues a a cuidarlas bastante porque nos gusta entregarlas libres de parásitos vacunadas desparasitadas o sea con su esquema de vacunación al corriente nos gusta entregarlas gorditas y que se vayan bien y sobre todo que los clientes queden satisfechos amigos entonces eso es eso es este en nuestro lema o sea no es crear por crear ni vender por vender sino crear conscientemente de calidad y pues ahora sí que lo mejor posible es porque aquí creamos aves con amor y eso se nota se nota en el tiempo que le dedicamos a nuestras aves en la inversión económica porque no solamente es medicamento no solamente es vitamina no solamente es vacunas no solo es el alimento es todo englobado es un trabajo ya saben 100% familiar y pues estamos contentos con con el progreso que hemos tenido hasta ahora y recuerden que estamos próximos a estar haciendo los galpones hemos comprado algunas tarimas para otro proyecto ya se los estaré mencionando en un video subsecuente y mientras tanto pues voy a pasar a cerrar el video a despedirme de todos ustedes aquí les dejo una toma de como Dorado está trillando a una gallina o pisando o montando esa si no me equivoco esa gardenia entonces por la mañana observé que ya lo hizo con duquesa bien y ahorita logré captar solo un pequeño fragmento pero también lo hizo bien entonces eso también nos tiene bien contentos es decir que valió la pena la consulta valió la pena la compra tanto del medicamento que nos recomendó como del alimento y pues así estamos todos los días por las noches haciéndole el tratamiento que nos indicaron así que hemos llegado hasta el final amiguitos muchísimas gracias por haber nos tomado el tiempo en mirar nuestros videos y desde aquí les mando un caluroso y afectuoso saludo muchísimas gracias bye 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 un saludo un saludo un saludo